Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que ni tiriaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, y ser, desde que nunca más, ey, 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 ey! Gracias.